Hay muchas diligencias que están pendientes de producción. Nosotros pedimos que se envíen prendas de Luján y la soga que se encontró en el árbol, en el lugar donde se las encontró a las chicas. Porque precisamente hay una técnica utilizada que muy pocos países la tienen. En Estados Unidos tenemos posibilidades de enviarla, que es como una aspiradora, que no es una aspiradora móvil, sino que es todo un equipo que está dentro de un lugar. Donde se analiza y se procesa. Y se puede aspirar células de ADN y ver a quién corresponden. Eso nos daría una mayor amplitud en las posibilidades, en las opciones que tenemos de ver quién manipuló esa soga, esa ropa, a las chicas. Porque nosotros siempre sostenemos que esto no se trata de un suicidio, sino que fue montada la escena, las chicas fueron llevadas ahí en un estado de inconsciencia, se las ubicó, se las colocó y lógicamente murieron por asfixia. ¿Por qué la justicia no determina esta amplitud de enviar pruebas? ¿El costo corre por la justicia? ¿Por ustedes? ¿Por dónde pasaría? Sí, acá la idea es que corra por cuenta del Estado. Siempre el costo tiene que ver con la impunidad y con haberse hecho muy malas cuestiones de investigación e instrucción, por lo cual creemos que mínimamente es tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se tiene que hacer cargo de esto, que como les digo, no es un capricho, no hay un análisis de este tipo en el país, sino no tendríamos ningún problema que se haga. Si llega a ser así, que nos digan dónde se puede hacer, pero creemos que no hay, es una metodología científica de los últimos años que viene funcionando muy bien y que a esta altura de la investigación nos parece que es importante por lo menos agotar todo lo que haga falta. Una vez que esté todo agotado ya veremos qué se hace, pero no podemos especular con que no, que hay que ver si todavía falta que se hagan otras cosas. Yo creo que tanto en el caso de Peñalba no es, como cualquier otro caso que suceda en la provincia, no hay que escatimar, hay que agotar todas las posibilidades. La gente se merece y las víctimas principalmente se merecen saber qué es lo que ocurrió en un hecho. Hasta ahora la crítica viene siendo la misma para todos, falta mucho más dinámica, mucho más compromiso con la gente, con la causa, con las causas que son impunes, por lo cual creo que tiene que haber un esfuerzo y en números no es mucho el costo teniendo en cuenta sobre todo la gravedad con la que se manejó la causa y la impunidad, la impericia por parte de quienes estaban a cargo de la investigación. Así que mínimamente por respeto a la gente y por respeto a la sociedad y para generar una confianza de que las causas por lo menos si no se resuelven al menos se hace todo lo posible para que se esclarezca. Eso también puede pasar que un caso sea impune. En todo el mundo hay casos que a lo mejor en algún momento no se pueden resolver. Pero lo que hay que demostrar es que se hace todo lo humano y técnicamente posible para que se sepa qué pasó con el crimen. ¡Gracias!